¿Qué es lo que te ha gustado? La obra me encantó, muy buenísima, me gustó mucho la manera en que abordó el tema, está Jerry y creo que todo el movimiento que hacía tenía como una respuesta a algo, ¿no? Como muy bien resuelto, su corporalidad magnífica y todavía su personaje, digo yo que la conocí porque me dio clases, era muy loco ver la transformación, ¿no? Era otra, o sea no era Jerry obviamente ahí una mujer sota cabrona, ¿no? Y ella es súper linda y ahí no era linda, ¿no? A mí era una cabrona, eso me encantó. La obra me encantó, ¿no? La obra me encantó, ¿no? Hijo de tu puta madre Córrate de eso 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 Córrate de eso